La FEDERACIÓN PERUANA DE NATACIÓN Cuatro largos años y una preparación bastante larga, pensando y soñando con esta gran posibilidad que se termina dando, pero no de la manera que él esperaba y no de la manera que él quisiera. Está aquí Dani en Modo CL, Mauricio Fiol para contarnos su versión de las cosas. Así es, ¿cómo estás Mauricio? Bienvenido primero a Modo CL. Después de mucho tiempo te tenemos nuevamente por acá por el canal. Bueno, muchas gracias por la invitación Dani, Michael, a toda la gente que nos está viendo. En verdad, yo ahorita estoy en un momento bastante triste, ¿no? Bastante triste por lo que viene pasando, aconteciendo con el tema del Panamericano. Yo me he venido preparando hace muchos años, hace cuatro años que me vengo preparando para este momento, para el momento de mi regreso. Y la verdad yo esperaba que sea distinto, ¿no? Que sean las pruebas en las cuales yo me he venido preparando durante toda mi vida, toda mi carrera. De acuerdo. De hecho, la semana pasada primero en la cuenta oficial del IPD se publicó, ¿no es cierto?, la selección de natación, porque eran 26 los nadadores incluso, así era el tuit. Y estaba el nombre de Mauricio. A los dos días, nuevamente tuiteó la cuenta del IPD, ya no eran 26 nadadores, eran 25 y ya no aparecía el nombre de Mauricio. Perdón Dani que te interrumpa, pero en realidad fue el mismo... ¿El mismo día? No, el día viernes publican que éramos 26 y cambian la misma publicación, no republican, editan la publicación. Entonces es lo que más me extraña, porque como un día quizás publican que estoy y después editan la publicación y mágicamente ya no estoy. Es lo que llamó la atención a todo el mundo, ¿no? Pero sí estás, lo que pasa es que no hay unas pruebas que tú te has preparado y en las cuales tú puedes destacar, pero sí estás. Realmente, el comunicado en el que estoy, me ha llegado realmente hoy día a las 3 de la tarde al Club Regatas en el cual me convocan el 200 Libre. Antes yo no había sido asignado a ninguna prueba. Ok. Y aún así, como te comentaba hace unos momentos, yo no estoy preparado para competir en unos Juegos Panamericanos que después de la Olimpiada es el torneo más importante del mundo que le compete a Perú. Pero no estoy preparado para nadar en un 200 Libre, yo estoy preparado para nadar mis pruebas, para las pruebas que me he preparado durante toda mi vida y he traído logros al país, ¿no? En realidad, me siento muy un poco confundido con esto, ¿no? Antes de escuchar a Eduardo Tavini, el presidente de la Federación, Yorlando Mocagata, el director técnico, te quiero hacer una pregunta y te pido que me la respondas concreta para ir a escucharlos. ¿Hay alguien en el Perú que hoy, hoy, con los números que tienes hoy, con los tiempos que tienes hoy, pueda nadar más rápido que tú en esas pruebas de mariposa? Yo lo que más quiero es invitarlos a ustedes, los medios, a Tato Mocagata, el presidente de la Federación, quiero aprovechar este momento, y como lo he estado haciendo, para invitarlos a que vengan a los entrenamientos a partir del día de ayer. Ya puedo entrenar oficialmente, ya estoy entrenando en Club Regatas, puedo entrenar con la Federación y pueden controlarme y pueden ver mis entrenamientos y los tiempos que estoy logrando en entrenamientos. Yo no quiero hablar, yo quiero demostrarlo. Ok. Eso es lo que tiene que hacer un deportista, ¿no? ¿Te parece, Anis, y bueno, y Mauricio también? Sí, Mauricio, claro. Te invitamos a escuchar la versión, porque creo que es lo que corresponde hacer también, escuchar cuál es la versión, y tenemos la palabra en este caso, tanto del presidente, Eduardo Tavini, como del entrenador, Orlando Mocagata. ¿Cómo han tomado esta problemática? Leímos que daba a conocer que el competidor Mauricio Fiol no había aceptado esta invitación que la Federación le había hecho. Bueno, hasta ahora no sabemos si no ha aceptado o no, no ha contestado, pero está invitado para participar en los Juegos Panamericanos. Él tiene su plaza asegurada en la prueba de 200 metros libre, que es el récord nacional, él tiene el récord nacional. Él manifiesta que tiene interés en nadar 100 y 200 mariposas, pero desgraciadamente las cuatro plazas están cubiertas, dos en 100 y dos en 200. Son nadadores que se han esforzado tanto, quizá, como él, y han hecho la marca que se les ha solicitado. Usted, me imagino que no sabe tampoco en qué rendimiento está, pero también por ahí va el lado de cómo convoca a un deportista que no ha hecho ni siquiera la marca a estar en unos Juegos Panamericanos, y tal vez hay otros chicos que aún pueden competir. Incluso él, hasta el 10 de junio se termina su castigo. Sí, bueno, en principio puede correr los 200 líderes porque no hay un nadador que haya hecho la marca en esa prueba. Segundo, la convocatoria de Mauricio no es por una cuestión técnica, es por una reivindicación ante su público, ante su gente, porque es un nadador que tiene historia, que tiene trayectoria, es un chico talentoso, que tiene mucho futuro en la natación. Y la convocatoria es casualmente para eso, para que esté con el equipo nacional, para que compita, para que defienda los colores del país en los relevos, que lleve el relevo adelante, que sea un líder, Sin embargo, él no lo ha aceptado, ¿verdad? Porque lo ha dado a conocer en sus redes. Sí, bueno, esta es la otra parte de la moneda, es decir, nosotros lo invitamos porque queremos que él esté en los Panamericanos. Creemos que se lo merece él y creemos que se merece estar entre su público. Pero cumplir con el deseo de Mauricio, de faltarle respeto a los chicos que verdaderamente cumplieron, esto no es un tema técnico, es un tema ético. Todo el mundo está esperando que él nade, el equipo técnico, la federación, los compañeros, todo el mundo quiere que él nade, pero está en él decir que sí o que no, esto ya no podemos. Si él dice que no, se lo sabrá comprender también, pero a mí me parece que la selección nacional está por arriba de todos los nombres, de las personas y de los deseos que pueda tener cada uno. El único deseo en una selección nacional es que las cosas salgan muy bien para el país. ¿Han recibido alguna respuesta de Mauricio sobre esto? En principio la gestión es institucional, la federación se maneja, y esto te lo puede decir mejor el presidente, se maneja institucionalmente con el club, en este caso el Regatas Lima. El club recibió hace unos 10 días atrás, más o menos, la convocatoria de Mauricio, y todavía no ha habido una respuesta formal del club. Así que nada, estamos esperando, lo que pasa es que mañana ya se termina, mañana es su último día. Así que bueno, la pelota está al lado de él, encantado de recibirlo aquí, acá nadie le ha cerrado las puertas ni le ha cortado las piernas. Bueno, Mauricio, tienes la palabra, escuchaste a los representantes de la federación, hay una frase que a mí me queda y es, no es un tema técnico, es un tema ético. Bueno, yo lo acabo de escuchar y en verdad soy muy sorprendido, porque si fuera un tema técnico, me podrían venir el día de mañana, o el día de hoy, o en el momento que ellos quieran, como lo comenté hace un momento, a venir y ver las marcas que estoy haciendo en entrenamiento. Y si es un tema ético, ¿qué es lo ético en realidad? Perú merece, y tiene los beneficios por ser sede, de llevar al mejor equipo. Yo no pido que me regalen el cupo, yo pido que se respete el por qué Perú tiene los derechos de llevar un equipo completo, porque somos sede y tenemos esos beneficios por ser sede. Entonces, en realidad, yo hoy por hoy simplemente pido la oportunidad que me den de demostrar que soy una buena carta para representar al país. Yo no pido que lo hagan, como digan, yo no puedo saber, Tato Mokagata mismo, yo no puedo saber si estás entrenado o no. Hoy por hoy sí puede, hoy por hoy sí puede y puedo demostrárselo en cualquier entrenamiento y en cualquier piscina. Yo lo invito y quiero convocar a Tato Mokagata y a Lalo Tavini, que vengan, que vengan a verme entrenar, que vengan a ver en qué nivel estoy y que vean si realmente piensan que yo estoy a nivel para competir en un 200 libre, por qué no en un 100 y 200 mariposas, que son las pruebas que me he preparado toda mi vida. Quiero entender algo, porque de hecho se clasifica acá con las marcas, ¿no es cierto? Tienes que lograr el tiempo de clasificación para poder estar en las pruebas. Perú no necesita ser ninguna marca. No necesita, eso es lo que para entender. Perú no necesita ser ninguna marca porque Perú, lo que dicen las bases de la inscripción de los Juegos Panamericanos para Perú, dice que tiene 18 cupos de hombres y 18 cupos de mujeres a discreción de la federación, a criterio técnico de la federación en beneficio del país. Entonces, si vamos en beneficio del país usando esos argumentos por los cuales dicen las reglas, la idea es llevar al mejor equipo. De acuerdo. Yo tengo una pregunta de acuerdo a lo que he entendido de sus palabras. Al referirse más al tema ético que al tema deportivo, ellos dicen, o el técnico dice, el señor Mocagata, lo ponemos en las pruebas de libre porque no hay nadie que haya podido lograr, porque él tiene el record nacional de esas pruebas, sin embargo no en las de mariposa, porque hay chicos que han estado en las pruebas clasificatorias mientras él estaba suspendido. Eso es lo que entiendo. Claro, pero eso también, obviamente, podemos ir ya. Hay dos chicos que están, entre comillas, clasificados. Yo no quiero ir en contra de los chicos. Yo simplemente le pido por eso que me deje demostrar que podemos armar un equipo mejor. Ya, pero él te diría, no, porque las pruebas ya pasaron y en ese tiempo tú no estabas... Pero uno necesita hacer marcas. Esos son criterios que ha inventado la federación. Pero hubo un torneo selectivo hace poco. Hubo un torneo selectivo en el cual pusieron marcas y fueron marcas mínimas, porque si vamos a las marcas de selección de un panamericano, hablemos de las marcas A, que en un 200 mariposa es dos minutos cincuenta y tantos, y en el 100 mariposa es 53, 73, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de que Perú está aprovechando los beneficios por ser sede. ¿Por qué no aprovecharlos de una manera completa? Porque lamentablemente hoy por hoy estos nadadores no están cumpliendo los requisitos de una marca. Entonces, al no cumplir los requisitos de una marca, lamentablemente, o sea, ellos están aprovechando el beneficio como podrían aprovecharlos de la misma manera yo. Y yo ya no tengo ningún impedimento para poder competir en estos Juegos Panamericanos. Lamentablemente, como te digo, no pude participar en este selectivo, pero pueden verme todos los días entrenar a partir del día lunes. O sea, yo me estoy preparando muy duro, al igual que ellos seguramente, y yo no pido que me regalen la cupa, yo no quiero sacar a nadie. Entonces, yo simplemente quiero que prueben y vean que estoy preparado para sacar una medalla para el país. Pero dicen acá, incluso en el comunicado que mandó hoy la Federación Peruana de Natación, que tú no te has comunicado con ellos. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Te has comunicado o no? Ellos no se han comunicado conmigo. Ellos no me han mandado una convocatoria. Si bien va directamente al club, la convocatoria que ellos han mandado en primera instancia fue que me habían convocado, pero no decían la prueba en la cual yo iba a participar. Si bien yo estoy preparado para participar en 100 y 200 mariposas, no es lo mismo que te pongan el ejemplo de Paolo. Si a Paolo lo convocan de arquero, ¿va a desempeñarse al mejor nivel como para competir en un campeonato a nivel mundial? Claramente no. Yo no estoy preparado para... Igual tú tienes el record nacional de esa prueba. Igual tienes el record nacional, pero no sientes que lo vas a poder hacer bien a nivel internacional. Es que no es que sientas. Es que tener un record nacional no es lo mismo que competir a nivel mundial. O sea, me desempeño bien. No es malo, pero... Yo recuerdo que en algún momento tú sentiste que pudiste haber sido más apoyado por la Federación cuando te quitaron la medalla y tuviste la sanción. ¿Puede ser algún tipo de represalia por eso? ¿Se rompió algo en ese momento? Yo no quiero pensar en eso. Yo no quiero pelearme con nadie. No quiero desacreditar a los nadadores que, al igual que yo, se fajan entrenando. Y no quiero tener ningún problema en esto. Yo lo único que quiero es que me den la oportunidad de mostrar, como te digo, de mostrar lo que soy capaz de hacer y en proa Perú. O sea, acá estamos hablando no solamente de los intereses que tenga tener un club, los intereses que tenga tener una federación o las mismas personas que están involucradas. Acá estamos hablando de un país y pienso que hoy por hoy es lo más grande, ¿no? ¿Qué tendría que suceder, Mauricio, para que puedas estar en Lima 2019 nadando las pruebas de mariposas? En realidad, como te comenté hace un momento, el único requisito que tiene Perú para inscribir es criterio técnico. Va más allá de hacer una marca o no. Entonces, si nos basamos en el reglamento que tenemos hoy por hoy, por ser CE, es criterio técnico, no es más que eso. De acuerdo. Mira, quedan totalmente invitados para que puedan extenderse también aquí el señor Tavini y el señor Simeral. Se me va siempre la... El Mocagata. El Mocagata, no quería decir, prefería preguntar a decirlo mal. El señor Mocagata, quedan invitados para extenderse en sus explicaciones porque hay algo que a mí no me ha quedado muy claro y que me genera cierta... Confusión, ¿no? Confusión. Y es lo siguiente, si es un tema ético, si consideran que Mauricio cometió una falta ética y por eso no puede reemplazar a otro chico para extender una mejor marca, ¿por qué convocarlo en el libre? Si la falta es ética, no es que te pongo en el libre porque no hay nadie, pero no te pongo en tu prueba principal porque ya hay gente, porque están hablando de que no se trata de un tema técnico. Si es que no es un tema técnico y es un tema ético, no debería estar en ninguna prueba o debería estar en la mejor, pero no en la prueba donde falta gente. Ahí hay una contradicción absoluta. Sí, porque además incluso se habla del tema de relevos también, no solamente de libre, sino que puedas participar como parte del equipo de postas. La verdad es que, como te digo, yo estoy muy sorprendido y además yo he pasado por un proceso durante cuatro años en el cual ha sido muy duro. Yo ya hice un proceso de defensa, pasé por muchas cosas buscando encontrar y defenderme de la mejor manera, ya que yo sé que no he consumido ninguna sustancia y sé que soy un deportista limpio. Y más allá de eso, de lo contrario, las personas que piensen o no estén o piensen de una manera y discrepen con lo que estoy diciendo yo ahorita, yo ya pagué cuatro años. Sí. Y ya pagué para antes de los panamericanos. Y ahora, si bien de alguna manera están discriminando eso, yo pienso que va más allá y están usando unos intereses más allá y no están usando los intereses que son del propio país, que es lo que nos conviene a todos los peruanos. Sí, de acuerdo. O sea, los que te levantan la sanción, para terminar de entender, Mauricio, ¿es la fina o la guada? Nadie me levanta la sanción, yo cumplo mi sanción completamente. Cumples tu sanción. Ok. El 12 de julio va a ser mi primer campeonato, 12 y 13 de julio, es más, los invito a todos los de la federación y los invito a ustedes para que puedan venir porque yo voy a estar preparado. Pase lo que pase, compita los panamericanos o no compita los panamericanos, yo me voy a seguir preparando y voy a seguir adelante con el deporte que amo. A mí me parece muy curioso, a mí me llama la atención porque, a ver, una persona cumple la condena, creo que no hay mayor castigo que cumplir esa condena que te tocó y esto no tiene nada que ver con quienes te creen o no te creen. Se cumplió la condena y estás apto para participar, pero como no estuviste listo en los selectivos, entonces no te pongo en esta prueba, pero sí la otra porque no hay nadie, eso no me termina de quedar claro y por eso nuevamente reitero la invitación para que pueda venir a extenderse y de repente explicar con mayor detalle cuál es la postura que ellos tienen. Permítame hacerte una pregunta más. Si es que no cambian de parecer y reafirman tu convocatoria en el libre, pese a que sientes que no vas a por cumplirlo de la manera que a ti te gustaría, ¿estarás presente o no? Bueno, como te comentaba hace un momento, yo no estoy preparado para competir en 200 libres, yo estoy preparado para competir en mis pruebas, para las que me he preparado toda mi vida. Si bien, como dicen, no me desempeño mal en esa prueba, tampoco me desempeño a nivel mundial. Es como te comparaba, o sea, tú no puedes meter a un futbolista en una posición que no es, no cuadra, no entra en el partido. En mi caso, no tiene ningún sentido que yo participe y quede en el puesto que quede si no es mi prueba. Yo tengo posibilidades de ganar una medalla para mi país en 100 y 200 mariposas, no en el 200 libres, lamentablemente. Y si fuera así, yo estoy completamente, si fuera así, no estaría acá sentado y estaría entrenando para ese 200 libre para traerle una medalla a mi país. Y eso sería lo más lógico, ¿no? A ver, para ir terminando de entender todo esto, si no se dice la posibilidad de que estuvieses en los 100 o 200 mariposas, pero, por ejemplo, te dan la oportunidad de estar en la posta, que es por distintas modalidades, ¿no es cierto? Cuando tienes libre pecho, espalda y mariposa, y ahí sí podrías nadar mariposa, ¿estarías o no estarías? En el tema de los relevos. Lamentablemente, esto va más allá. Yo estoy buscando una clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que en realidad no solamente es una clasificación propia, porque podrían decir la gente que nos está escuchando que él solamente piensa en él. No es así. Yo quiero clasificar a Perú a estos Juegos Olímpicos de Tokio y no lo voy a lograr en una posta nadando 100 y 200 libre. Porque las postas me podrían inscribir primero en 100 y 200 libre, que no son mis pruebas, y no lo voy a lograr partiendo tercero en una posta 4 por 100 libre, que claramente no podría ser una marca. Entonces, ahí sí me estaría afectando directamente y afectando directamente al país también, porque perdería una oportunidad que sería para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, que yo pienso que también es una de las prioridades mías como carrera y de Perú también, para tener un clasificado más de los Juegos más importantes del mundo. Para pasarlo en blanco, si no eres citado para tus pruebas principales y donde te tienes mucho más confianza y los números lo respaldan, no vas a participar. Lamentablemente, no estoy preparado para participar en eso y sí estoy preparado para participar en mis pruebas y dejar un resultado positivo. Mauricio, ¿y vas a hablar con la gente de la Federación? porque en la nota de la entrevista que escuchamos han dicho que mañana sería el día límite. ¿Tienes pensado hablar con la gente de la Federación, reunirte con ellos y de repente llegar a un buen puerto en este tema? A mí me encantaría poder reunirme con ellos, poder llegar a algo, porque en realidad ellos no se han comunicado conmigo, yo he buscado comunicación con ellos y en realidad todo ha salido negativo. nada, yo me encantaría como te digo invitarlos y que invitarlos a la reflexión que me vean a entrenar y invitarlos también y también te comento que la última fecha, la última instancia para la inscripción en realidad si no me equivoco es en junio, es el 26 de junio, si bien que hay que hacer una inscripción previa se puede cambiar el 26 de junio. Ellos decían algo de que mañana es el último día, algo así me pareció escuchar. Sí, pero las inscripciones oficiales salen el 26 de junio. Sí, claro, bueno, es que es lo mismo que han puesto en el comunicado oficial que mandaron hoy, que mañana era como que la fecha límite y justamente por eso te preguntaba si ibas a hablar con ellos. Me encantaría poder hablar con ellos pero ya, o sea, como te digo, yo los he buscado en muchas oportunidades para poder conversar sobre el tema y la respuesta siempre ha sido negativa y bueno, hoy por hoy como te comento también estoy seguro que la fecha límite no es mañana, es después. Y si no me equivoco es el 26 de junio la fecha límite para presentar al equipo oficial. Tú ya tienes que cerrar las pruebas antes, pero el equipo oficial. La última parte, a nivel mundial ya sabemos qué pasó con Paolo cuando se le perdona un tiempo y va a la Copa del Mundo más allá de no haber estado en su mejor nivel si es que queremos hacer un paralelo, pero cada deporte tiene un contexto y una forma de entenderse distinta. En otros antecedentes que tú conozcas de la natación mundial, cuando alguien da un dopaje positivo y vuelve y es el mejor de su selección en cuanto a los tiempos, ¿hay una especie de castigo ético además del que ya recibió? No, claramente no. Es más, en el caso de Brasil pasó con un atleta también de natación donde su federación la apoyó al 100%. Ha pasado también en el caso de diferentes federaciones donde sus atletas han sido apoyados y la idea como te digo no es tener un interés de otro lado, es lo mejor del país lo mejor para el país. Es lo que yo pienso que todos los peruanos deberíamos pensar y es de esa manera. Si es que yo no estuviera a nivel y no estuviera haciendo mis mejores marcas no estaría acá sentado. De acuerdo. Perfecto. Creo que el tema ha quedado claro por el lado de Mauricio creo que todavía nos falta terminar de entender el otro lado creo que nos han quedado todavía algunas cosas confusas como bien lo decías tú Michael esperemos que no solamente a través de la nota sino puedan acompañarnos acá en el set y terminar de entender porque lo importante acá es el deporte peruano y que el deporte peruano sobresalga porque serse de unos Juegos Panamericanos no es una cosa menor es algo muy importante para todo el deporte nacional entonces creo que sí ojalá puedan conversar en realidad Mauricio y se pueda solucionar de la mejor manera para ambas partes Exactamente yo como te digo y recalco yo estaría feliz de poder conversar feliz de que me puedan ver en un entrenamiento y poder llegar al mejor punto no por mí sino también por el resultado del país en caso no se dé yo les prometo a todos los que me están viendo a toda la gente que está ahí apoyándome que esto no se acaba que si bien la revancha quizás no se pueda dar en el momento que yo esperaba se va a dar más adelante o se va a dar en su momento va a llegar si es con la energía si es con la energía ahí ahí está ahí está las ganas de regresar y representar a mi país están al mil por ciento de acuerdo que bueno que bueno escuchar eso de tu parte con esa frase con esa frase me quedo de cierre quedan totalmente invitados en el momento que puedan sea en el noticiero en la una en la tarde o ahora en la noche quedan invitados para exponer sus puntos de vista con mucho mayor tiempo y poder entender finalmente la intención aquí es entender y conocer ambas versiones así es Michael bueno agradecerle nuevamente a Mauricio su presencia acá es bueno verte también con una sonrisa que no se haya perdido eso en realidad se valora y es lo que hay que rescatar Mauricio muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes después de cuatro años sin poder competir créeme que contando los días para volver a las competencias y pase lo que pase la emoción se queda ¿no?